Sigue el sabor y computinete Quisiera ser ciega para no fumar Ser como una piel para no sentirme mal Lo que estoy diciendo por quererte a ti Lo que estoy diciendo por amarte así Quisiera ser ciega para no fumar Ser como una piel para no sentirme mal Lo que estoy diciendo por quererte a ti Lo que estoy diciendo por amarte así Lo que estoy diciendo por amarte así Y a todo ritmo ¿Dónde está la gente bonita de Gamarra? Con la mano arriba la gente bonita de Gamarra Que levantaremos la p*** de mano Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Música Y vamos a cantar fuerte A todo ritmo Quisiera ser ciega para no fumar Ser como una piel para no sentirme mal Lo que estoy diciendo por quererte a ti Lo que estoy diciendo por amarte así Quisiera ser ciega para no fumar Ser como una piel para no sentirme mal Lo que estoy diciendo por quererte a ti Lo que estoy diciendo por amarte así Y que bonito Y que rico se goza A todo ritmo Es otra cosa Música 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 Gracias por ver el video